Son las cuatro, no quiero un halago, quiero un beso tuyo, también con ese guapo Ella está muy buena, sabe lo que quiere, si se puso minifalda, ella solita baila Te invito a un trago, te digo un halago, te batea, ay qué pena, ella es una fiera Beso de tres, lo que busco en el rego, ¿qué hora es? 6 a.m., solo trae mi falsedad Que rico, se siente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo ya salí a bañarme no me cambié pero ya sé lo que me voy a poner y me maquillo rápido y listo o sea que avísame cuando estés viniendo y yo en 20 25 minutos más o menos estoy así que avísame lo que quería preguntar también es si sabías quién toca hoy porque no pregunté yo dije que sí y... en el camino no me mates pero tengo que parar en la estación de servicio a comprar cigarrillos porque no tengo nada así que bueno, avísame qué onda y anda mandándome la ubicación así salgo rápido ¡Nos fuimos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Disco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.